Para apoyar el tema de detección de incendios, detección temprana, el CIATA cuenta con un grupo de personas que hace monitoreo continuo de diferentes cámaras instaladas en todo el Valle de Aburráo y está en continua comunicación con los organismos de atención de desastres. Todo surge como un trabajo articulado entre área metropolitana, los cuerpos de bomberos y el CIATA. Se determinan los sitios en los que puede ser más interesante hacer el monitoreo y allí se implementa el uso de cámaras térmicas y cámaras visibles para determinar cuando existe esta amenaza. Las cámaras visibles nos permiten alertar sobre columnas de humo que se detecten en las laderas y las cámaras térmicas nos permiten identificar focos de calor. Siempre y cuando la cámara logre captar el foco de calor, le damos la información pertinente a los bomberos y si no se detecta el foco de calor, pero si se detecta la columna de humo, eso ayuda también a localizar la fuente de calor. El grupo operacional es un grupo conformado por varias personas que cumplen turnos 24-7. Siempre hay dos personas tomando decisiones en tiempo real sobre la información que se está generando y alertando a los organismos de socorro. En el caso de la temporada junio-julio-agosto, el tema más delicado es el tema de incendios forestales, entonces es como una de las principales preocupaciones y de las principales focos de atención de los operacionales. La recomendación o el llamado a la comunidad es que estén atentos al territorio, que nuestra cobertura vegetal como territorio es muy importante para nosotros, que tenemos que estar atentos y cuidar nuestro territorio y llamar a los organismos de respuestas en Medellín al 123 y en cada uno de los municipios a los cuerpos de bomberos para denunciar cuando existen columnas de humo o quemas que puedan salirse de control.